Hemos planificado que hoy fuese el día que atacaste Eduardo Uchozas, pero ayer pues ya se adelantó un poco las circunstancias y lo único que vamos a intentar es que si la gente está bien nos vamos a mover a partir del primer puerto con algún corredor y sobre todo creo que a partir del segundo puerto, del puerto de segunda, si tenemos gente que vaya bien por delante y tenemos el equipo en condiciones, creo que podemos jugar un poco el factor de la sorpresa y es un poco lo que vamos a intentar Desarrollos, hemos visto, hay gente, nosotros que vamos a disputar la etapa, que vamos a intentar hacerla dura o que vamos a intentar eliminar, quitar diferencia, hemos puesto un 21 como máximo, he visto otros, por ejemplo Gastorama, iba a 23 pero hablando un poquito con Guimar me decía que no, porque ellos no intentan y no tienen nada que hacer y para hacer la diferencia hay que llevar un desarrollo duro ¿En cuanto a la estrategia? Pues es un día un tanto curioso, todo el mundo estábamos con expectativas y con esperanzas de hacer una gran carrera porque la carrera tiene que partir muy rápida y creo que no es una estrategia más que de estar muy atento, de guardarles a Pedro y Miguel en la medida de lo posible para el último puerto y el resto de los compañeros lógicamente si hay cortes meterse para allí por echar una mano al final con Pedro o con Miguel Así planificaban dos de los cuatro directores españoles la jornada de hoy, esta décima etapa con final en el Mont Blanc a 1.400 metros de altitud primera toma de contacto con los Alpes En la carretera luego dictó su ley pero la verdad es que ni a los equipos de la 11 ni al del Vanesto se le dio mal como tampoco a este hombre francés Pierre-Claver-Olat que a los 32 kilómetros de etapa lanzaba su ataque que al final le daría la victoria en la jornada de hoy En el primero de los puertos de la jornada, la Colombier de primera categoría, kilómetro 54 Pierre-Claver-Olat ya pasaba con una ventaja superior al minuto sobre el pelotón en el que se había lanzado un breve ataque por parte de Breukin y Parra como hombres más importantes Ya estaban también dos de los protagonistas del día el italiano Roberto Conti y el belga Patrick Rodet en las primeras posiciones por delante de un grupo en el que todavía ninguno de los hombres importantes era inquietado Tan solo ese breve ataque de Breukin y de Parra que enseguida fue neutralizado por hombres como Alcalá, Lennon y el propio Delgado La jornada realmente ha servido más para ver las actitudes de los favoritos a ganar el Tour que por las diferencias que se hayan sacado También ha servido como primer síntoma de desfallecimiento de este hombre Steve Bauer, líder hasta hoy, que ya en el primer puerto perdía casi un minuto y se veía obligado a realizar este descenso para enlazar con el grupo de favoritos Al final Steve Bauer perdería más de 4 minutos sobre el ganador de la etapa lo que le hacía también perder ese jersey amarillo que ha lucido casi desde el inicio del Tour Segundo puerto de la jornada, Col de Arabi, kilómetro 79 Pierrick Laverola continuaba su estapada en solitario con 1 minuto 48 segundos sobre Conti 2 minutos sobre Patrick Robert y 3 minutos sobre un grupo de 42 corredores en los que estaban todos los favoritos siempre vigilándose Ese es el paso de Roberto Conti por el Col de Arabi Patrick Robert que ya empezaba a dar también muestras de decaimiento y que poco después iba a ser alcanzado por el pelotón Charlie Mottet con esas gafas que ya estaba también en las primeras posiciones del grupo adelantando lo que iba a ser su ataque en el último de los puertos del día y Pedro Delgado siempre tranquilo Las inágenes corresponden ya a las estribaciones del primer puerto del último puerto donde Claudio Irolat mantenía su ventaja Por detrás se había formado un grupo de 14 corredores de los que al final solo quedaron estos dos Charlie Mottet y V Amplia que llegarían a la meta con 16 segundos de ventaja sobre el grupo de Delgado y Steve Bauer que de nuevo ya perdía contacto de forma definitiva con el grupo de hombres importantes un grupo de hombres en el que Pedro Delgado a falta de dos kilómetros para el final lanzaba su ataque al cual solo podían seguir Ronan Pansek que luchaba por el liderato y el vizcaíno Marino Lejarreta a ellos se les unirían también Eric Boyer y Logan de Andi Claudio Irolat a punto de llegar Delgado que iba poniendo metros entre él y el grupo de Alcalá y Lemon al final serían 29 los segundos que sacaría Perico Delgado 19 los segundos que sacaría Perico Delgado al grupo de Lemon Ruk, Sindurain, Alcalá, Pansek, Buño y Pello Ruzcalestani sensacional hoy la impresión que ha dado Pedro Delgado no tanto por los segundos que ha sacado sino por la fuerza con la que ha salido la victoria para Claveiro Lach a 1'54 llegaban llegaban V Ampleo y Charlie Motez y 16 segundos después lo haría el grupo de Delgado al fondo vamos a ver Madre Dago llegar junto a Valle Lejarreta también Jesús Montoya a 19 segundos como ya ha quedado dicho el grupo de favoritos a 29 lo hizo Parra a 57 segundos Anselmo Fuerte a 1 minuto Stephen Roche a 1'57 Bauer y a 7'57 Jean-François Bernard todas estas referencias tomadas con respecto a Pedro Delgado Ronan Pansek por tanto nuevo líder del Tour de Francia después de la etapa de hoy primera alpina en la general Pansek tiene 50 segundos sobre Tiatucci en quinta posición está Alcalá a 7'02 y las diferencias de Pedro Delgado con respecto a los principales son 11 minutos 13 segundos a Pansek 9'52 de Bauer 4'11 y Alcalá 1'21 a Lemon y 58 segundos de desventaja sobre Breutin mañana un décima etapa 182 kilómetros final en Alpe Dué como aperitivos a Madeleine y el Glandon Pedro su impresión sobre la etapa bueno yo creo que ha habido una gran distancia por parte de todos a priori favoritos y bueno yo creo que también la idea favorable ha permitido que bueno que la carrera fuese en un principio más tranquila de lo que yo creo se preveía pero bueno en todas las maneras siempre ha resultado dura al final ha revelado algo en especial respecto a determinados hombres el ejemplo de Pensek de Motet bueno pensé como decía un poco ayer algunos compañeros vuestros seguro que decía que lo más probable que se produciese de mayor amarillo de líder así ha sido y por lo demás bueno un poco entre los favoritos ya te digo mucha vigilancia intenté dos veces el ataque el primero no pudo ser pero el segundo ya conseguí cuajar unos metros y luego ya junto con Marino los dos fuimos muy rápidos hasta meta ha sido el primer test de los Alpes a partir de ahora que puede pasar bueno pues un poco como se ha visto yo creo que el equipo tendrá que controlar la carrera un poco lo venía haciendo pero bueno y ya con mañana con más razón ha llegado al líder y por lo demás pues yo creo que como siempre resultará una carrera muy fuerte y rápida al final al margen del balance de tiempos el balance moral el balance físico por lo que respecta a Pedro Delgado ¿cuál es? bueno satisfactorio porque no era una subida excesivamente dura la última ni tampoco lo era excesivamente larga y esto provoca que el sacar diferencias en una etapa tan cortita era muy difícil Marino Lejarreta es uno de los hombres que también se constituye en referencia para nuestros aficionados y que lo mismo que hiciera hace unos instantes Pedro Delgado nos ofrece su visión de la etapa en términos generales y en términos personales bueno ha sido una etapa corta no excesivamente dura el colombiano era un puerto bastante duro pero estaba muy lejos de meta y la verdad es que no ha habido gran batalla y bueno pues el último puerto es donde en definitiva se ha hecho la carrera y como era de prever no eran las diferencias no han podido ser grandes pero eso es lógico y creo que la etapa clave es mañana parece que uno de los trabajos a realizar por parte de los equipos interesados en colocar a hombres en la clasificación general era hacer duro el trayecto a pesar de que fuera corto ¿qué pasa? que el marcaje ha sido tan exhaustivo el control tan grande que era difícil establecer esa batalla esa dureza bueno de cierta forma se ha realizado esa batalla pero el control es férreo y todos quieren hacer algo y la verdad es que se controla el pelotón casi casi solo hay algunas escapadas pero siempre bajo control como esta última aunque pueden llegar a la meta con mucha diferencia y la verdad es que el ciclismo cada vez es mucho más complicado y mucho más difícil de hacerlo has estado junto a hombres que figuran en el grupo de favoritos para el maillot amarillo final ¿a quién has visto mejor y a quién has visto peor? bueno al que lo he visto muy bien es a Perico que es el que ha llevado la iniciativa del ataque pensé que ha respondido muy bien pero yo creo que un recorrido adapto que se le podía ir bien esta mañana es mucho más complicada para Pensec y mucho más fácil para Perico ahora la referencia es Pensec por tanto pues una más lleva un montón de minutos de diferencia y por tanto tiene que ser la referencia aunque yo creo que la guerra en verdad está entre entre Perico y Alcalá supongo todo el mundo estamos con expectativas y con esperanzas de hacer una gran carrera porque la carrera tiene que partir muy rápida y creo que no es una estrategia más que de estar muy atento de guardarles a Pedro y Miguel en la medida lo posible para el último puerto Castorama iba a 23 pero hablando un poquito con Guimar me decía que no porque ellos no intentan y no tienen nada que hacer y para hacer la diferencia hay que llevar un desarrollo duro en cuanto a la estrategia pues es un día un tanto curioso hemos planificado que hoy fuese el día que atacase Eduardo Ochozas pero ayer pues ya se adelantó un poco las circunstancias y lo único que vamos a intentar es que si la gente está bien nos vamos a mover a partir del primer puerto con algún corredor y sobre todo creo que a partir del segundo puerto del puerto de segunda si tenemos gente que vaya bien por delante y tenemos el equipo en condiciones creo que podemos jugar un poco el factor de la sorpresa y es un poco lo que vamos a intentar Desarrollos hemos visto hay gente nosotros que vamos a disputar la etapa que vamos a intentar hacerla dura o que vamos a intentar eliminar quitar diferencia hemos puesto un 21 con máximo he visto otros por ejemplo que vamos a intentar